Carlos Sánchez, exjugador de Rallados del Monterrey, le costó al Santos de Brasil una derrota en la mesa por 3-0 en la ira de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Independiente de Avellaneda, esto como resultado de una alineación indebida. El partido terminó 0-0 en la cancha del Estadio Libertadores de América el pasado día 21, pero la Conmebol concluyó este martes que el equipo blanquinegro violó el reglamento e hizo efectivo el reclamo presentado por la directiva argentina. El Pato Sánchez fue expulsado en su última presentación en un torneo de la región cuando en 2015 agredió a un recogebalones vistiendo la camiseta de River Plate. En aquel momento le dieron tres fechas, que después redujeron a una, pero nunca la cumplió al darse su paso a Rallados. Este fallo llega apenas nueve horas antes de que los equipos se enfrenten a la vuelta en el Estadio Pacaembu de Brasil, lo que incrementa el riesgo de actos violentos de los torcedores al estar inconformes con la decisión. Más noticias en MSN de los 10 estadios más viejos de la Liga 1010. Fuente, referí.